¡Hola crocheteros! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial de Aoyama Crochet. Hoy vamos a aprender a hacer esta diadema de orejas de gato que podemos decorar con unas flores, así que veremos las orejas, dos tipos de flor y también unas hojitas. Vamos a ver el tutorial. Vamos a empezar con nuestro color claro de las orejas haciendo un nudo deslizado y nueve cadenas. Podemos trabajar con cualquier hilo o lana de grosor medio, vamos a hacer un punto bajo en la segunda cadena desde el ganchillo y luego un punto bajo en cada cadena disponible. Aquí estoy trabajando ya en la última cadena y este será el ancho de nuestra oreja. Vamos ahora a hacer una cadena al aire, giramos el trabajo y trabajamos un punto bajo en cada punto disponible. Y hasta el final, luego hacemos una cadena y ahora vamos a trabajar una disminución en los dos primeros puntos de la fila. Aquí ya tengo esos dos puntos del final libres donde hago una disminución nuevamente. Ahora hago una cadena y vamos a trabajar un punto bajo en cada punto disponible. Para la siguiente fila hago una cadena y vamos a trabajar una disminución al principio, una disminución al final en todas las filas que vienen de ahora en adelante. Entonces disminución al principio completo con puntos bajos y luego disminución en los dos últimos puntos. Aquí solo me quedan dos puntos, así que ya hago mi disminución del final. Cadena, aquí me quedan solo dos puntos, así que hago una única disminución para esta última fila. Ya tendría mi triangulito de la oreja de gato. Aquí hacemos una cadena para que no se nos deshaga esa última disminución. Cortamos el hilo y hacemos otro triángulo exactamente igual con el color oscuro de nuestras orejas. Aquí vamos a dejar sin cortar, vamos a traer el triangulito del color claro y los vamos a unir haciendo punto bajo. Entonces vamos a hacer una cadena después de la última disminución del triángulo de atrás. Y voy a empezar ya con mis puntos bajos. Inserto el ganchillo donde pueda y voy uniendo esas dos caras con punto bajo. Cuando lleguemos a la esquina trabajamos tres puntos bajos. Cuando llegue arriba otra vez en toda la esquina hago esos tres puntos bajos de las esquinas. En la esquina trabajamos tres puntos bajos de la esquina. Y para cerrar busco la barriguita del primer punto bajo que hicimos y ahí hacemos un punto deslizado. Ya está lista mi oreja con sus dos caras y ahora traeremos una diadema cualquiera para cubrirla con nuestro hilo. Entonces ingreso por aquí en un nudo deslizado, por el otro lado ingreso con mi diadema. Aquí aprieto bien ese nudo y voy a hacer una cadena. Vuelvo a aprietar bien, es clave para que no se nos suelte esta parte del tejido. Y ahora voy a ir haciendo puntos bajos alrededor de toda la diadema. Este hilo lo vamos camuflando aquí entre los puntos bajos. El primer punto bajo puede ser un poquito resbaladizo, pero ya luego entre más puntos bajos hagamos más fácil va a hacer. Este sería el primero, lo apretamos muy bien. Ahora voy para el segundo punto bajo. Aprieto bien y reúno los puntos. Tercer punto bajo, lo aprieto bien y después reúno los puntos y así voy avanzando. Y ahora voy a cortar un pequeño rectángulo de fieltro o de otra tela. Lo voy a pegar, esto es pegante, pero también los podemos coser para el extremo que tiene el hilo. Simplemente enrollamos el hilo antes de poner nuestro fieltro. Ahora llega la hora de coser nuestras orejas. Las ponemos en donde más nos guste. Podemos marcar los puntos y cuando ya sepamos dónde las vamos a coser, pues nos ponemos manos a la obra. Pasamos por un punto de la diadema, luego por el de la oreja, vamos escondiendo ese hilo inicial. Punto de la diadema, punto de la oreja y así vamos avanzando. Podemos reforzar, hacer todas las pasadas que queramos y cuando terminemos vamos a hacer un par de nuditos para rematar y luego escondemos nuestro hilo. Así ya quedaría lista nuestra oreja cosida a la diadema y ahora vamos a pasar a hacer las decoraciones. Entonces para la hoja básica, vamos a hacer un nudo deslizado, vamos a hacer ocho cadenas y en la segunda cadena desde el ganchillo vamos a hacer un punto bajo. En la siguiente cadena vamos a hacer un medio punto alto. En la siguiente vamos a hacer un punto alto. En la siguiente haremos un punto alto doble. Recuerda que tienes todos los puntos básicos de crochet en mi curso básico para principiantes. Ahí también está el punto alto doble. Y bueno, ahora nos vamos a devolver. Ahora hacemos un punto alto, medio punto alto y en la última cadena un punto bajo. Ya tengo un lado de mi hoja. Para pasar al otro lado vamos a hacer dos puntos bajos en esa última cadena donde acabamos de trabajar. Esto nos ayuda a girar el trabajo y aquí ya esa cadena está trabajada con ese punto. Vamos a trabajar en las otras como si fuera un espejo. Empezamos entonces con medio punto alto, luego un punto alto, luego el punto alto doble. Es todo como un espejo. Ahora punto alto, medio punto alto para ir bajando y al final un punto bajo. Aquí ya no hago nada más. Para cerrar hago un punto deslizado en la barriguita del primer punto bajo que hicimos. Y ya podemos cortar el hilo y reservar nuestra hoja para después. Vamos a aprender a hacer la flor 1. Empezamos con nudo deslizado, 4 cadenas. Y hacemos un punto deslizado en la primera cadena para cerrar ese aro que va a ser el aro central de la flor. Ahora vamos a hacer una cadena y vamos a hacer un punto bajo en el aro central. Ahí vemos ese aro y dentro hacemos el punto bajo. Hago ahora cuatro cadenas y vuelvo de nuevo al aro central donde hago un punto bajo. Y así voy a ir repitiendo, esto sería un pétalo, hago cuatro cadenas y vuelvo al aro central para hacer un punto bajo. Ya tengo dos pétalos, repito hasta tener cinco pétalos. Este sería el último donde no hago punto bajo porque tengo el del principio, hago un punto deslizado en ese primer punto bajo. Ahora vamos a rellenar esos cinco pétalos. En cada uno de los pétalos vamos a trabajar seis puntos bajos. Este sería uno, dos, tres y así hasta tener seis puntos bajos. Después hacemos un punto deslizado en el punto bajo entre pétalo y pétalo. Y ahora volvemos a rellenar seis puntos bajos dentro del agujero del pétalo y un punto deslizado en el punto bajo. Y así voy avanzando, rellenando todos los cinco pétalos. Al final haremos un punto deslizado en el primer punto bajo. Y listo, ya tenemos nuestra flor uno, solo es cortar el hilo, retirar el ganchillo y pasar ese hilito que queda mirando hacia nosotros. Lo ayudamos a pasar hacia atrás con nuestro ganchillo. Ahora vamos a ver cómo hacer la flor número dos. Empezamos con un nudo deslizado, cuatro cadenas también. Punto deslizado en la primera cadena para crear ese aro central. Hacemos cuatro cadenas. Y en el aro central vamos a hacer un punto alto doble. Esto sería un pétalo, vamos a hacer también cinco pétalos para esta flor. Entonces recordemos, cuatro cadenas. Dos puntos altos dobles. Recuerda que en mi curso básico para principiantes puedes repasar el punto alto doble. Y después de esos dos puntos altos dobles, hacemos cuatro cadenas y punto bajo en el aro central. Después del segundo punto alto doble, del último pétalo, solo hacemos tres cadenas. Buscamos la primera cadena que hicimos y ahí vamos a hacer un punto deslizado. El punto deslizado ahí con las cadenas puede ser un poquito resbaladizo, pero ahí lo logramos. Y esta ya es nuestra flor, también pasamos ese hilito para la parte de atrás. Haremos todas las flores y hojas que queramos para decorar nuestra diadema. Esto ya lo dejo en la imaginación de cada uno. Y listo, ya tenemos nuestra diadema lista para estrenar. Espero que les haya gustado este tutorial. Nos vemos en Instagram y Facebook con un mini tutorial como siempre todos los viernes. Y por supuesto aquí todos los miércoles con nuevos tutoriales. Un abrazo grande y buen crochet.